Mi gente, como de costumbre, Hyundai San Sebastián también te da la oportunidad de tener tu carro usado, certificado como nuevo. El mejor precio, la mejor garantía, aquí, 787-338-0345. Te presento el Hyundai Elantra, desde el 2012 hasta el 2016, con pago desde $2.49. Aprovecha graduando para que te montes hoy. Nissan Sentra 2016, llévatelo desde cero pronto. ¿Dónde? Aquí en Hyundai San Sebastián. ¿Buscas un pago por debajo de los $200? Aquí lo tenemos en el Ford Fiesta 2015. ¿Dónde lo consigues? En Hyundai San Sebastián, el dealer del cariño. Hyundai Sonata 2016, certificado con poco millaje, lo tenemos aquí en Hyundai San Sebastián. Si necesitas un carro y tienes crédito limitado, Mitsubishi Miral 2015, llama hoy a los teléfonos en pantalla para que salgas montado. Para ti graduando que estás buscando un carro cómodo y bonito, aquí en Hyundai San Sebastián te puede llevar un Nissan Versa Note 2016 con pagos bajitos. Mi gente, aquí tenemos el Kia Forte 2016 con grandes bonos y grandes descuentos. Mi gente, aprovecha que se va con pago de $2.49, llama ahora. Si estás buscando una SUV como nueva, tengo esta Kia Sportage 2017 como nueva, aquí solo en Hyundai San Sebastián. Si estás buscando una guagua económica y segura para la familia, Nissan Road 2016 te la puedes llevar desde cero pronto en Hyundai San Sebastián. Para ti graduando que estás buscando un carro económico, tenemos el Toyota Yaris 2016. Eduardo, ¿qué tenemos? Recuerda, Freddy, que se van con pagos desde $189 en adelante. Llama ahora mismo al teléfono en pantalla. ¿Dónde lo consigues? Hyundai San Sebastián. El dealer del cariño. Mi gente, no olvides llamar para la Hyundai Club exclusivo solamente de Hyundai de San Sebastián. Llama ahora al 787-338-0345. Aprovecha, mi gente, tenemos cuatro cuartos por $24.99. Llama ahora. Hyundai de San Sebastián, el dealer del cariño. Muchas gracias.